Música Toda la palito como yo, haciendo como yo, haciendo como yo, sí Toda la palito como yo, haciendo como yo, haciendo como yo, ahí va Empecé a ponerte a pensar en él, empecé a que me va llorando por él Empecé a ponerte a pensar en él, empecé a que me va llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mi, no le arries a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mi, no le arries a él A él, y no yo disfruté Y llego con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas Lego con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas Y como dice, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Y cuando ya me daba un río, no tenía como saltar en él Y como dice, no siento por la pena contarte, no quería lastimarte Yo sé cómo pasó, esa distancia que terminó a vos, que también pesaba y matándonos Si es culpable aquí, somos niños de hoy Si, de hecho años Llego con las palmas bien arriba, que también pesaba y matándonos Llego con las palmas bien arriba, que también pesaba y matándonos Empecé a ponerte a ver, que también pesaba y matándonos Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Te pido a todo aquel que el amor ha encontrado Y que los piernas eran flores y flores que de sus llanes cansados Solo quería adornar a la noche con tus caras morenas Y decirte que hay corazones que no lloran en tu vida La noche la pido y lloro y lloro pensando que todo y no fue el final Te pido a las nubes a por las estrellas, estrellas que solo se quieren mirar Y a la lluvia que me desocará, volver a la lluvia que me ha de mojar Y que yo me hallaré de sus lumbias y tuya creyente que se viene a acabar La noche la quería, tanto que yo, como ella moría, me sobran los amiguitos Y que ella es la reina de mi corazón Porque yo sufro la musa de mi amor Ahora, Alegrano, se esloven, la uca ya se espera De la thatilera, todas puedo Chamita, ya es cierto que has sido Y te había olvidado Y cuando hay heridos Sin ser que caer Solo es herido, así me dejás Sabiendo que mañana iré con otro a la nada Llorarás, llorarás con tu capricho Y si yo sé, es a mí, aquí querés No podrás ser feliz con ningún otro Y si conmigo, y cuando se dice, mi amor Y si conmigo, y cuando se dice Ya me enteré, que alguien te mató a decir que tu piel Al momento está en que el que yo pensé De tu show fuimos a saber tú Ya me enteré, que soy el culo y todo el mundo que quie Quizás me encuentres y que yo no me quede más feliz Escucha, quizás me vas a engañar Y si tienes que tener que otra mitad No decírate, ese perdedor Y repítele, que yo soy mejor Y me duermes bien, con el corazón Que te vea, y cuando te vea Por decirte, ese perdedor Y decírate, ya no es el show Y el placer me ofrecí, que yo no voy a sentir Y el placer me ofrecí, que yo no voy a sentir Y el placer me ofrecí, que yo no voy a sentir Y la oportunidad que te lo preocupo Se te ven y no te arriesgué Y yo aseguré Y te daré tu lugar, porque tú y yo la pasemos bien Y te veré tu salmiento, con tu al amanecer Y te la ver, sacaré, sacaré tu pelo Y yo te arriesgué Y te daré tu salmiento, con tu al amanecer Y te la ver, sacaré, sacaré tu pelo Y yo te daré tu cariño, lo que no Es Argentina, para el mundo La bruta que te queda Caliente Resport Sí, sí, va